La Manaza Arriba es de aquí, para allá La Manaza Arriba es de aquí, para allá La Manaza Arriba es de aquí, para allá Vamos a hacer las locuras La Manaza Arriba es de aquí, para allá 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 ¿Por allá se cansaron? ¿Qué pasa? ¿Dónde están las chicas? La Manaza Arriba es de aquí, para allá 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 Llorar Wilber García, lo vamos a hacer en ti Y mejas a Carlos Y lo cantamos todos, lo cantamos todos Y el mancharre No te errores que tú leas, no te errores que tú leas Me lo debes perdonar, ay me lo debes perdonar Son lágrimas de mis ojos, son lágrimas de mis ojos Que tanto hiciste llorar, ay que tanto hiciste llorar Aquí te estaré esperando, aquí te estaré esperando Debajo del gasolín, ay debajo del gasolín Y la sombra de sus ramas, en la sombra de sus ramas Solo pensando en ti, ay solo pensando en ti Capulín, Capulín, no quita dulce y pequeña Bajo una sombra de sus ramas, yo le he besado a mi bella Y Capulín, Capulín, no quita dulce y pequeña Bajo las sombra de sus ramas, yo le he besado a mi bella Capulín, Capulín, no quita dulce y pequeña Bajo las sombra de sus ramas, yo le he besado a mi bella Capulín, Capulín, no quita dulce y pequeña Bajo las sombra de sus ramas, yo le he besado a mi bella Charito caballero Nos vamos a Santiago de Chucos ¿Dónde están los carnavaleros? Nandito Vargas caballero Asturo Vargas caballero Somos la matanilla de... Y Taitas Agencia Internacional Para las hermanas Bolangos Y todo el mundo arriba Somos la matanilla de... Salud ¿Dónde están los cerveceros? ¿Dónde están los cheleros? Salud, salud, qué lindo Uy ¿Qué pasó?